Rubén Romero Hernández, a la señora Adela le sale el odio hasta por los poros. ¿No será que a la señora Adela le duele el sufrimiento, le duele lo que está ocurriendo en este país? A la señora Adela siente empatía por los que estamos sufriendo, que tenemos algún paciente y que no le dan atención porque está viendo cómo están destruyendo el sector salud que ya pasó por Insabi, quién sabe qué, y que destruyeron un seguro que pues bien que mala y funcionaba. ¿No será que la señora Adela es un ser humano capaz de sentir eso? Sí, claro, porque los hechos son estos. Ella no habló a decir, es que no es cierto que el presupuesto de salud haya sido reducido. Yo aquí demuestro que recibe por paciente más dinero que antes. Ese es un argumento válido. Es decir, esa información que tú diste, pero no, no, se descalifica a Adela, se le descalifica. Lo que dijo ella es cierto, no, eso no importa. Descalificamos a Adela porque odia al presidente. Pero es que el presidente se ha ganado ese tipo de actitud hacia él por hechos que se ven, que leemos todos los días. Adela es que eso es lo que deberían desmentir, eso no es cierto. Es ya, con eso queda desprestigiada Adela y todos los que dijeron cosas malas. Con decir, eso no es cierto, con eso se desprestigia y nos callan la bocota. Pero no, como saben que es cierto, optan por el argumento contra la persona. No pueden desmentirnos. Casi el insulto. No pueden desmentirnos. Bueno. Hay un debate terrible sobre qué dijo esta Xochitl en Estados Unidos, dando por hecho que se recibió un dinero del narco en las campañas de 2006. ¿Quién lo dijo? Pues alguien muy prestigiado en Estados Unidos. ¿Has sido desmentidos por México? No. No. No, porque nadie ha dicho, no es cierto eso. No. Se dice, es una complot. Los gringos malditos, que no se creen, que como siempre. Pero no han dicho que no es cierto. Entonces, ese es el problema. No se van a los hechos. No dicen, no es cierto que la gente esté sin medicinas. No. Es que odian al gobierno. Los pacientes que se manifiestan odian al gobierno. Por eso protestan. Es que desmientannos. Si nos desmienten, nos callan la boca. Etel. Y también cuando están enfrente de los hechos, mucha gente es selectiva. Quiere ver solo lo que le conviene. Mira, otro de los ejemplos que mencionaba, como el que mencionaba Mario. La crítica a Xochitl Galvez por su visita a Estados Unidos, particularmente por su solicitud a la OEA, que siempre, en todas las elecciones, desde hace más de 20 años, ha participado con observadores, porque eso le da una legitimidad a quien gane. Fue tremendamente criticada por los defensores de este gobierno por entreguista y antisoberanía. Ayer, en el Senado de la República, en una reunión con el embajador de Estados Unidos, la senadora Transviña de Morena le solicita de manera absolutamente directa, por favor, señor embajador, intervenga para que Estados Unidos no permita que regrese la ultraderecha en México. Eso no lo quisieron ver. Bueno, hasta este momento sigue Transviña sancionada o en pláticas con su dirigencia por haber cometido ese tremendo error. Pero las críticas siguen contra Xochitl y no contra esta visión también de entreguismo hacia Estados Unidos. Xochitl también la regó, pidió verificadores y ya estaban autorizados desde hace rato, tiempo atrás. Alejandra Morales Bringas, ustedes siempre se hacen afuera de la bacinica. Sus análisis, vacíos de conocimiento real, solo engañan a México. Pero otra vez no nos dice... No nos dice cuál. Por ejemplo, lo de las medicinas, ¿es cierto o no? Lo de la baja del presupuesto al sector salud, ¿es cierto o no? Que ya me diga, es que no se bajó el presupuesto al sector salud. Se obtuvo dinero de otro lado y se mantuvo los mantenimientos, los servicios que tienen que dar a la gente. A eso deben llamar, no a descalificarnos. Cuando nos llaman a descalificarnos, quiere decir que tenemos razón. Pero hace mucho que no escuchaba eso de la bacinica. Desde niño que no me decían así. María Gloria Chafino. Buenos días a todo el grupo. Buenos días a todo el grupo. Comento. La megafarmacia, 25 de enero. A ver, espérame, porque está mal redactado. A ver. Buenos días a todo el grupo. Les comento. En la megafarmacia, fue el 25 de enero. Hablé para pedir mi medicamento de cuatro que están en mi receta. Nada más me van a surtir uno. Y hasta ahora no me lo han enviado. Eso de la megafarmacia es una vacilada. Quien hizo una visita ahí a la, digo, para un reportajito y esperaba, pues, que va a haber mucho tránsito. Ahí va a haber muchos trailers en las de estas puertas de carga para la salida de la megafarmacia. Tenemos que buscar dónde ponernos nosotros y que va a haber mucho tránsito saliendo y entrando a la megafarmacia. Sí, sí, se consideraron que eso podía ser. Llegaron, no había nadie, no había nada, no había un solo transporte en la, en los, en los, en las puertas de entrada y salida de la, que son como para, son como las de la, la central de abajo. Así, para ese movimiento de carga. Francisco Romero. Todavía se escucha a la doctoradora un poco mal de su garganta. Debe descansar otros días para su total recuperación. A partir de mañana empieza a descansar. Angélica Montesinos, es cierto, hace años estábamos mejor. Fui a urgencias al Issste del Lago Ontario, en Tacuba. Me tocó una doctora despota. No me dio la atención que debiera. Pero una golondrina no hace verano. Sí, no. Es un caso. Jorge, mire, se ve no en el trato de una doctora, sino en que tuvo que esperar dos horas. En que en las sillas donde tenía que esperar, en la sala de espera, estaban rotas. Y las, las reparan con unas cintas así, de, de pegar, ¿no? De envolver caja. Y ya no te puedes sentar ahí. Ya vas al baño, están rotos los, los muebles de baño. Están rotos y tapados también. Y todo. Ese es el deterioro que deriva del abandono presupuestal. No que se porte mal una doctora. Es que no hay lugar. Tiene que estar parada esperando. Y se tardan seis horas. Eso sí. Eso sí es derivado de este problema. Por eso, mira, Angélica quería ser sarcástica. Es cierto. Hace años estábamos mejor. Yo fui a urgencias y me tocó una doctora bien déspota. Pero, ¿le tocó, doctora? Pues sí. Ahí está la ventaja. Jorge Martínez Vázquez, 47 años, en San Antonio, Texas. Soy ferviente admirador de Mario. Sabe mucho. Apenas revisé su biografía porque siempre me llama la atención que habla de muchas fechas y acontecimientos. Me imaginaba que tendría como 90 o 100 años. Ah, qué va. Ya vi. Está bien chavalón. Tiene 78 años. De verdad, lo felicito. Un poquito menos, pero sí. Menos, menos. Lo que pasa es que el conocimiento es mucho. De Iztacalco, Norma Angélica Araujo Acevedo. Tiene 59 años. Me da tanta tristeza con Adela. Una cosa es enumerar lo bueno y malo de una persona. Pero Adela, cuando habla de AMLO, se nota un odio tremendo. Qué diferencia de Dora, que emite su opinión y ya, con clase, con congruencia. Pareciera que Obrador fue la pareja de Adela y la dejó. Y se vino conmigo. ¿O por qué? Y se vino conmigo, Adela. Dice Dora, se vino conmigo. Nada más que no se oye bien. Y continúa Norma Angélica. ¿O por qué? Entonces te debería odiar a ti, no a él. ¿O por qué tanto odio? ¿O será que tanto negativismo de Adela se debe a la edad? Y con la ausencia... Sí, creo que no es más negativa ya que lo... Perdón. Todavía no acaba. Pero todavía le tira, ¿no? Espérate. Y con la ausencia de Alejandro y Agustín, apenas le atinaron. Porque nos dejaron a la guayaba y a la tostada. Y quitamos a Topillo y al otro. Es decir, a Adela y Etel. Esta última se echa unas carcajadas que parecieran de borracha. De verdad, molestan al iniciar el día. Y aclaro, no pertenezco ni tengo favoritismo por ningún partido. Ah, bueno. Ahora sí, Mario. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Nadie se imaginaba eso. No, quiere decir que ladran a Adela. Vamos por buen camino. Oye, pero echan mentiras. Yo no anduve con él, dice. No, no, no. No es mi tipo. Pero no, yo ni una sola vez en el día de hoy, y si no, ahí está en producción, he mencionado al presidente. Hoy no lo he mencionado. Así que, Norma Angélica, no diga mentiras. Ni una sola vez hablé del presidente o hice un señalamiento directo. Hablamos de otra cosa, del sector salud y todo, pero no es cierto. Acuérdate, por sus obras los conocerás. Oh, Norma Angélica, no se enoje. No se enoje, ni modo. Y qué bueno que él se ríe. Qué bueno que, pues, tiene buena cara. Sí. Pues ni hablar. La guayaba y la tostada. Ay, Dios mío. Sí, ¿cómo era la pareja de la guayaba y la tostada? ¿Topillo y qué? Ay, no me acuerdo. El topillo, tapas. Topillo, si los qué. Y no me acuerdo qué. Bueno, pues, unas por otras. No se enoje tanto, Norma. Y sobre todo, pues, no se lo tome personal. Van cambiando las opiniones. Oye, pero ya lo dijo. A lo mejor un día logramos a convencer a Adela, usted y yo, Norma, de que Andrés Manuel es un buen tipo. Bueno, para eso necesito tener pruebas de que lo es. Y hasta el momento no me has presentado ninguna. Ni tampoco Norma me ha dicho, es que dijo esto del señor López Obrador y la verdad es esta. A ver, Norma, dígame qué dije yo y usted hágame ver, haga patente que mentí. Ahora, ¿cómo dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener o que cuando algo te cae mal es porque lo que te choca te checa? Del más que uno huye es del que muere, Manelic. Es decir, no quiero esto en mi casa y ahí lo tienes todo el día. Pero yo creo que aquí el poder descalificar a una persona bajo argumentos de edad, de empatía o de amaciado, de abandono, pues cada vez es de validez, por favor. Y si en un momento mi estilo, mi forma, es porque estoy maldita. Perdón, pero no, no, hay que argumentar, hay que fundamentar, hacer una crítica desde la vivencia, la experiencia personal. Yo dije, seguridad, servicios médicos. ¿Por qué? Porque los he palpado, los he sufrido, los he padecido. He tenido que hacer filas, he tenido que gastar en medicamentos, teniendo derecho a mis medicamentos después de 300 años de cotizar en el Issste. Y me indigna. Pero fundamenten, argumenten, eso es por un lado, más la información que voy a analizar y voy a decidir con qué me quedo. Pues entonces ya tengo dos parámetros para dar una opinión, personal e información. También filtro yo, decido que sí y que no. Y lo sostengo además. Pero descalificar por ese tipo de puntos personales que no tienen nada que ver con la esencia de la crítica. Porque no pueden decir, no bajo el presupuesto, lo que mencionó Mario. Y abrazos no balazos que no lo inventamos nosotros. Ahí están las pruebas. Cientos, miles de muertos. ¿Por qué hay que abrazar a los delincuentes y no combatirlos? Ahí están las pruebas. Yo solo quiero defender también a Norma Angélica porque no dice en ningún momento que hoy hayas hablado de Andrés Manuel. Dice, cuando habla. Dice, cuando habla. No dice, hoy que hablaron de él. Dice, cuando habla Norma. Gracias por escucharnos, Norma, hombre. Francisco Romero. Topillos y planillas. Personajes de la película Nosotros los Pobres. Gracias. Sofía Moreno. Qué gusto ver a la doctoradora. Se le extraña. Excelente equipo. Gracias. 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 Gracias.